El caballo, para Leonardo, es una obsesión durante un tiempo. Es el caballo, es el monumento ecuestre para Francesco Sforza, que es una de las razones que le llevan a trabajar en Milán. Lo que a él más le interesa, podemos pensar en una estatua ecuestre, una estatua ecuestre en la que lo importante a lo mejor es el jinete, el aspecto conquistador, de dominio, que tiene toda esta estatua ecuestre desde la antigüedad clásica, pero a Leonardo lo que le obsesiona es cómo eso se puede fundir en bronce, y de hecho es uno de los cuadernillos del Códice de Madrid 2 de la Biblioteca Nacional, porque lo importante es que si no se queda en diseño. Entonces lo importante realmente es la técnica, la técnica de fundición en bronce a lo que dedica una investigación científica durante mucho tiempo. Es un hombre de ciencia y es un hombre de ciencia en una Italia en guerra, pero a la vez esa vocación, esa curiosidad, esa pulsión científica que Leonardo tiene le convierte también en pintor, porque para Leonardo la pintura es expresión del pensamiento. Leonardo ve con los ojos de la mente, Leonardo satisface esa curiosidad científica indagando qué es lo que el ojo ve, cómo lo ve, cómo se comporta el ojo, cómo cambia lo que el ojo recibe con respecto a las distancias, las luces, etc. Es decir, es un verdadero científico también como pintor, por eso de hecho hay algunas obras suyas en algún momento que una vez iniciadas y descubierto el secreto de lo que a él le interesaba pues casi las deja sin acabar en algún caso. Leonardo, de hecho, en algunos casos su curiosidad científica como pintor ya queda satisfecha con lo que ha hecho en una obra y no le interesa seguir más adelante. A veces la deja abandonada y sin terminar del todo porque lo que a él le interesaba ya está. Hay que decir también que en la época de Leonardo las obras que sus contemporáneos, sus coetáneos más celebraban fueron la última cena de Santa María de las Gracias y eso que no llegó a culminar que era la batalla de Anghiari, que es precisamente donde trabaja un Fernando Españolo que sería uno de los Fernando Yañez o Fernando Llanos, que también en esta exposición se habla de ellos en relación con el trabajo para los florentinos. Es decir, que la Yoconda, que ahora mismo realmente es un auténtico icono, para los coetáneos no tuvo la proyección porque no tenía realmente esa posibilidad de que el público la viera, en cambio las otras dos obras pues sí. Ese dicho tan común de la experiencia es madre de la ciencia, Leonardo parece que lo tenía muy claro. Continuamente habla de la necesidad de experimentar, de no aceptar la autoridad que viene ya impuesta, de no aceptar cosas sin probarlas, sin comprobarlas y que la experiencia es lo que realmente permite avanzar en el conocimiento. Si bien es cierto que también en sus escritos él también deja claro que para poder experimentar y tener esa experiencia hay que tener unos conocimientos científicos, no cualquiera puede hacerlo, pero desde luego la experiencia que es uno de los motores de la ciencia moderna, del progreso en la época moderna, pues Leonardo es uno de los grandes experimentadores del Renacimiento. Leonardo trabaja para algunos de los grandes gobernantes italianos, pero también acaba trabajando para Francisco I de Francia. Se acaba yendo a trabajar a Francia aceptando una oferta del rey Francisco I y es una estancia casi tan mítica porque en Francia hace esos últimos años de su vida, los pintores franceses del XIX, por ejemplo, le representan muriendo en los brazos de Francisco I. Es un ejemplo perfecto de esa estima por parte de los poderosos a la obra del genio.